seguimos nosotros haciendo recorrido por punta hermosa en esta zona conocida como el complejo en este punto donde nosotros nos encontramos ha pasado todo el lodo todo lo que venía incluso que venía de la quebrada vemos como todavía están los costales de arena que superan incluso el metro y medio pero un tema que nosotros queremos mostrar a esta hora de la mañana la magnitud luego de este huayco y si julio nos ayuda queremos tal vez hacer esta esta toma esto es una tabla que hemos encontrado y miren justo aquí termina esta zona que se supone era era de este que pertenecía a este complejo deportivo y incluso el lodo todavía está todo todo intacto porque nosotros debemos tocar para no poder incluso hundirnos y miren todo está digamos la profundidad todavía de este complejo deportivo que ha quedado tapado ahora si hacemos otra toma hacia el arco de fútbol que está ahí que ha quedado incluso tapado a la mitad se encuentra entonces todo este punto lleno entonces de lodo luego de este huayco que se registró el pasado fin de semana aún todo este lodo continúa digamos húmedo y a veces es complicado tal vez caminar en esta zona de punta hermosa conocida entonces como el complejo para ser más específico estaríamos a tres cuadras de la municipalidad de punta hermosa nosotros vamos a seguir haciendo recorridos información a esta hora de la mañana para todos los que se conectan a través de pbo y de willax televisión